¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Cuáles son los jugadores de Calu? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Vale? ¿Cuáles son los jugadores de Calu y Antonio Jesús? ¿Qué destaca eso de que a la gente le haya agradado tu debut? Imagino que te va a ayudar mucho para crecer en el equipo. Bueno, sí, la verdad que estoy muy contento de haber realizado un verdadero buen partido, pero hay mucho margen de mejora y eso. Y yo creo que tenemos un equipo bastante muy bueno para estar luceando arriba y para lograr muchas cosas. Muchas gracias. Me trajo a mí más o menos como si tuviese un poquillo de desbord y eso, pero la verdad que yo voy a intentar aportar lo máximo al equipo y que es muy completo, en verdad. Tú eres de Conil, si estás más cerca de casa también te va a ayudar bastante. Sí, sí. El día a día, el jugar, tú traes aquí en la zona. Sí, el tema familiar, eso pues bastante bien, verdad, porque está como cerquita aquí de casa y bastante bien. Primero, el principal, te voy a dar la gracia, Atlético Sanluqueño. Otra vez más, otra vez más, porque es cierto de que Antonio Jesús es jugador calificado de excelente allí y de eso no lo quieren sortar por nada del mundo. Sanluqueño tiene muchísima confianza en él, tiene muchísima lealtad a él, de eso tiene varios años de contrato más. Pero bueno, después de una negociación dura, pero dentro de una cordialidad y de un buen ambiente, hemos logrado que viniera cedido, evidentemente desde el Atlético Sanluqueño, viene para estos próximos cinco meses y entonces volverá después a su club. Es un jugador que nos puede venir fantástico por sus condiciones, por sus cualidades, por su hambre de fútbol, por su gana de triunfar, porque ya lo ha demostrado el año pasado y años atrás en tercera división y en segunda B, donde el año pasado fue pieza clave para el ascenso con 37 partidos y varios goles y este año ha participado en 12 partidos en segunda división B y es un jugador que tenía varias ofertas para salir fuera también, en forma de cesión por el sanluqueño, pero al final también agradecer al jugador la ilusión, la pasión, las ganas que ha tenido por venir aquí y también al sanluqueño porque ha decidido entre varios clubes que había cedéndolo a nosotros. Tal como he dicho, como Calu, son jugadores jóvenes, con hambre, con ilusión y que a partir de aquí el club, yo en este caso, y el entrenador y todo lo que significa el Jerez Deportivo Club hace todo lo posible para que vengan y para que estén en un club con exigencias, un club importante y un club con miras de futuro a la hueña, pero con exigencia, con presión y un club donde verdaderamente una persona se hace personas y futbolistas y en este caso pues ya tienes que seguir demostrando lo mismo que has demostrado, o sea, estás aquí por tu talento, por tu calidad y porque estoy convencido de que tanto tú como Calu nos podáis dar un plus de juventud, un plus de fuerza, de gasolina y de tanto técnico auténticamente pues triunfar y que todos podamos hacer grande y que tanto el club como la afición como todo lo que conlleva este equipo pues esté realizado y esté feliz y salgan del campo como salieron otro día, porque evidentemente salir del campo con la satisfacción que salió esta afición contra Lutrera, pues eso es lo que queremos y para eso trabajamos día a día para conseguirlo, ¿vale? Bueno, pues yo soy Antonio Jesús y sobre todo lo que dice Edu, yo quería dejar claro que aunque dentro de cinco meses volveré al San Luqueño, pues quería dejar a la afición tranquila y decirle que los cinco meses que voy hasta aquí voy a intentar darlo todo por el equipo, voy a intentar ayudar en todo lo posible para que nosotros consigamos el objetivo y nada, que también diciendo que tenía varias ofertas para salir cedido afuera yo desde que me llamó mi representante diciéndome que el Jerez era una buena opción yo no lo dudé, le dije que dijeran lo que me dijeran en el San Luqueño yo iba a hablar con el presidente, con Al y tal, de que yo quería venir a Jerez porque me parecía un club grande con un proyecto muy bueno jugadores que creo que podemos ser de lo mejor de tercera y así que no dudé en venirme aquí porque creo que no es un paso atrás venir de segunda o de tercera sino que puede ser un paso adelante Y Antonio, además de todo eso es un escaparate, no hay proyección para cualquier jugador joven, puede jugar el Chapin, tiene un equipo como este Hombre, claro, yo lo que hablé con mi agente sobre todo fue eso yo quería un equipo que tuviera un buen campo la afición ya ni hablamos, porque la afición de Jerez no hace falta decir nada y sobre todo, claro, un futbolista siempre quiere ir para arriba y para mí el Jerez puede ser que me lleve para arriba ¿Qué crees que pueda aportar en estos cinco meses? Bueno, el trabajo yo creo que es indiscutible que voy a trabajar para dar el máximo y vamos, yo creo que este equipo me viene bien porque es un equipo que le gusta jugar al fútbol a mí lo que más se me destaca es porque me gusta asociarme me gusta tener el balón y creo que este equipo tiene todas las características para mí igual que yo intentaré tenerla para el equipo ¿Como futbolista para aquellos que no te conocen o no te conocemos? ¿Medio centro? Sí, a ver, yo puedo hacerlo de medio centro, puedo hacerlo de media punta estoy un poco más cómodo de medio centro pero de media punta también me desenvuelvo bien es más, en el Sanluqueño suelo jugar más de media punta que de medio centro porque estoy llegador, pero bueno, ya me iréis viendo y ya me iréis diciendo Antonio, la liga de cara a la segunda vuelta va a estar preciosa muy competida, con mucho equipo y arriba luchando por ese objetivo hay que intentar pinchar lo menos posible pero al final el que consiga llevarse el lado de la mano va a ser ese el equipo que sea capaz de llamar a la mano, sobre todo el caza en muchos partidos Sí, sobre todo los partidos de caza hay que ganarlos sobre todo porque hay muchos equipos ahí engansados que creo que nos puede venir bien ya que en la primera vuelta hemos estado ahí, hay muchos equipos ahí metidos pues yo creo que al tener tantos equipos ahí metidos nos puede beneficiar pero vamos, hay que conseguir todos los puntos posibles siempre trabajando porque la tercera división sobre todo este año es muy fuerte, es muy complicada hay campos, yo he jugado en tercera y hay campos muy complicados sin embargo el año pasado con el Sanluqueño nos costó mucho meternos en los cuatro primeros pero bueno, yo creo que con la constancia con los jugadores que tenemos creo que no debe haber problema trabajaremos para ello Antonio, el ejemplo más claro lo tenéis en el año pasado con ustedes en el Sanluqueño más o menos a estas alturas estaban ahí 5-6 puntos Claro, el año pasado en la primera vuelta empezamos muy mal pero no es que pensamos muy mal son equipos nuevos, son equipos que están trayendo a los jugadores para subir a segunda vez sí o sí y quiera que no, el equipo se tiene que hacer tercera no es segunda vez porque en segunda vez hay campos muy amplios hay campos muy buenos en tercera hay que trabajar, se va a venir al barro y hay que trabajar mucho hay equipos que todos te compiten y es muy complicado A ver, yo creo que no porque al fin y al cabo esto es un deporte y los futbolistas lo que queremos es disfrutar yo creo que si disfrutamos y trabajamos todo va a venir lo más importante es hacer disfrutar la afición y dentro de lo que cabe pues intentaremos ir lo más arriba posible porque yo creo que Jerez es un club que va a ir para arriba y sea ahora o sea dentro de X años va a estar donde se merece que creo que es lo más alto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!